¿Sabías qué? La persona más famosa y probablemente la más delgada fue Isaac Sprague. Nació en 1841. Fue un niño normal hasta los 12 años, cuando de repente empezó a perder peso. Sus padres lo llevaron a los mejores médicos, pero ni ellos sabían lo que tenía. Y el cuerpo de Isaac continuó atrofiándose, a pesar de que comía mucho. Fue entonces cuando se unió a un circo, y fue tan famoso que le pagaban 80 dólares por acto. Y ya a los 24 años era rico, pero solo vivió hasta los 46 años, midiendo 1.70 y pesando 20 kilos.